Música Estamos aquí en la isla de Puerto Rico Mirando los acontecimientos de Santo Domingo El análisis de hoy es ¿Quién convenció a Danilo Para que con Los problemas que él trae hace mucho tiempo Que ya todo el mundo sabe con Lionel Fernández De tú eres mi enemigo Se reuniera con este sector No solamente con Lionel Sino con todos estos rebeldes Que se rebelaron contra el PLD Y bueno pues se fueron De aquel partido Entonces la pregunta es Porque mucha gente está diciendo He escuchado muchas voces Diciendo que Danilo estaba ahí de manera Obligada Que Danilo No Fue El El procursor Que Danilo no fue El que planificó La idea De que se juntaran El Culebra con Cacata No son culebra con Cacata Son macos Siempre han dado Siempre han dado Juntos Y se van a juntar de nuevo Porque si no se juntan Jamás Alcanzarán el poder Si no pregúntele Al Al PRD El PRD Tuvo un momento En que Jacob Magluta Se fue por un lado El doctor Peña Gómez Se fue por otro Y En ese año 1990 Bueno por el PRD Quedó en tercer lugar Y El PRD Que era un partido chiquito Fue el que contendió Con el doctor Joaquín Balaguer Incluso Balaguer se quedó en el poder Porque aún El PRD Dividido No pudo No supo O no Convenció Al profesor Juan Bosch Quien odiaba Al PRD Decía que el buey Había que desgarrapatizarlo Y eso es otra historia La desgarrapatización Del buey El caso es Que Parece que gente Se le paró Frente a frente a Danilo Y le dijo Yo No voy a hundirme Yo no voy a hundirme Con el PLD Si nosotros No tenemos un acuerdo Y no hacemos Y no propiciamos Porque el asunto Que se está moviendo Y esto es bueno Que lo sepamos Ese acuerdo Debió de haberse hecho Antes Para llevar un candidato Unificado No importa quien sea Porque no importa Tu candidato Tu patas con una gente Y él lo hace Presidente de la república Y él te nombró En el ministerio Que tú quieras O sea No importa quien sea El candidato Lo importante Es que el candidato Sea tuyo Y Mucha gente decía Que Lo que Le convenía Al PLD Era Qital Haber No era descabellado Escuche bien Mucha gente decía Muchos analistas decían Que lo que más le convenía Al PLD Es quitar a ver Como candidato Llevar a Lionel Y usted dirá Pero es una locura Pero tú te entregándole Tu partido Al Lionel Fernández No Es que ahora Ahora Y lo he dicho En varias ocasiones Con haber como candidato El PLD Va a llegar En tercero Y cuidado En que tercero Porque si saca Menos de un Tres Si Si la fuerza Se polarizan Entre Lionel En los últimos En el Mey pico Que falta Hay una polarización Entre Lionel Y Luis Que se polarizan Y La gente Se va a olvidar De Abel Y va a votar Por Lionel Incluso Podría suceder También con Abel Aunque yo lo dudo Porque Lionel Es El que Consita más Interés Del liderazgo Y tiene más gente Que nos sigue De manera personal Y las presidenciales Son personales ¿Qué está sucediendo? Que Si el PLD Hubiera llevado A Lionel Como su candidato Presidencial En vez de Abel Todo el mundo Había votado Por Lionel Pero en la casilla Del PLD Fue lo que Francisco Javier Y otros Quizás Le analizaron a Danilo En aquella época Entonces El PLD Con Lionel Como candidato Quedaría en segundo lugar Y a un Lionel Presidente El PLD Iba a ser la segunda Fuerza política Sin embargo Ahora La fuerza del pueblo Pudiera Escuche lo que Le voy a decir La fuerza del pueblo Pudiera Llegar en segundo lugar Aún perdiendo La alianza opositora Y esto Relegaría al PLD A un tercer plano Todo eso Que estoy diciendo Es numeritos Políticos Porque quien hace Crecer A las A las Los partidos Políticos Son los líderes Y dependiendo Del líder Que el partido Tenga atrás La fuerza del pueblo Ha crecido Porque tiene a Lionel Atrás Porque Guillermo Moreno El partido Alianza de que si yo Quede Guillermo Moreno Nunca creció nada Porque El liderazgo De Guillermo Moreno Ahora quizás Saque pal de números Porque tiene A Binader Atrás O sea Un líder Atrás El que te hace Crecer Ahora bien Danilo se mantuvo Renuente Hasta ahora Que se dio cuenta Que la piña Está muy agria Y que el PRM Lleva camino Hacia repetir Cuatro años más Entonces Alguien le dijo Yo no me voy A hundir Con el PLD O pactamos Una alianza Opositora Concreta Hacia una alianza Futurista De unificarnos Como estábamos antes Que O sea Unificarnos Es Lionel Ven para el PLD Para que estemos claros Aunque ese Aunque ese No va a ser el título El título es Quien convenció A Danilo Entonces Esto El liderazgo Del PLD La OTAN Como muchos le decían Yo le digo El Sanedrín Llamado Comité Político Se llevaba mucho De Danilo Pero cuando perdieron Fuerza Dejaron de llevarse De él Los líderes Pierden fuerza Cuando los líderes Pierden fuerza También pierden adectos Entonces El Comité Político Dijo Nos están llevando Hacia un derricadero Tenemos que Recausar La pompa Del barco No podemos Seguir por donde vamos Y entonces El Comité Político Obliga Escuche bien Obliga A Danilo A juntarse Con Leonel Porque había Algo Clave Aquí En todas Estas alianzas Que no sucedieron Porque Todo el mundo Las voces Decían Uno escucha voces Las voces Decían Si Si no se juntan Leonel y Danilo Esa alianza Escoja De hecho En muchos municipios Los PLDistas Apoyaron El PRM Y lo fue El superlista Porque yo Conoco municipios Que se lo puedo Señalar por aquí Que me digan Que yo se lo señalo Muchísimos municipios En la placeta Por ejemplo De allá San José de la Mata Un señor Llamado Chago Que era el candidato Del PLD Renunció Y apoyó Y apoyó Al del PRM Alexi Que ha sido El síndico De ahí toda la vida En contra De la fuerza Del pueblo O sea Y así sucedió En multitudes De municipios Porque no se veía Una alianza Real Porque no había Una señal Real De una unificación Del liderazgo Político Representado En Leonel Fernández Y Danilo Medina Entonces Eso que no se logró En las municipales Por lo menos Se hizo En la Porque también Eso era algo Que se pedía voces En las presidenciales Entonces se hizo Con el propósito De que la gente Que está en el stand by Que la gente Coja ánimo Mucha gente Son de Leonel Pero se desaniman Y dicen Yo no voy a bromar Con eso Ni voy a meter cuarto Ni voy a hacer campaña Mucha gente Son del PLD Y dicen Yo no voy a bromar Con eso Esa gente No van por parte Ya le pasaron el rolo Y ahora están en lo mismo Entonces Esta alianza se hizo Con el propósito Escuche bien De De lograr Que esos sectores Regresen A pelear la batalla Pero Hay algo que dice Paliza Que Que tenemos que analizar Él dice Es demasiado tarde Para plantar a Bichuel Yo recuerdo que Cuando Yo estaba chiquito La gente se levantaba Ya no La bichuela La venden hecha La bichuela La venden a ablandar Ahora Pero cuando yo estaba chiquito A las 8 de la mañana Había que poner la bichuela Porque la bichuela Dura 3 horas Ablandándose En un fogón Y entonces La bichuela Dura 3 horas Ablandándose Para que la bichuela Tuviera un morito Bien hecho O un arroz con la bichuela Bien hecho Tú tienes que poner la bichuela A las 9 de la mañana Ablandarse Y tú te la ponías A las 9 Y a las 11 y media Ya la bichuela estaba Entonces tú la sazonabas Y tu arroz con la bichuela Y tu carne Y mi papá Que era que me cocinaba Yo me crié con mi papá Bueno Pues Esa comida Con esa bichuela blandita Que se ablandaba de chiquito Pero Si tú te levantabas A las 11 de la mañana O no ponías bichuela Alguien te decía Pues es muy tarde Para ablandar a bichuela Esa bichuela Pero a alguien se le ocurrió Y parece que los La gente de la alianza opositora No saben No saben de lo que Ablandar a bichuela A alguien se le ocurrió Poner En los colmados A bichuela blandita Por eso a veces Bueno Déjame yo quedarme callado Porque yo no perteneco A ninguna parte de la política Pero la inteligencia Puede tener respuesta Bendito sea el nombre de Dios Miren Definitivamente Danilo Fue obligado a llevar A ser llevado a aquel lugar Sin embargo Hay que decir Que Porque mucha gente dice Que fue obligado Quizás sea en verdad Pero si tú Puedes analizar el rostro Danilo estaba más contento Que Lionel Se le veía más sonriente Yo vi todo Toda la foto Y vi todo Y aunque fue llevado De manera obligada Danilo es un hombre Estratégico Que cuando tú Que cuando tú lo obligas A ir a un lugar Él lo que hace es que Reprograma su brújula Y ahora tiene otra estrategia Danilo tiene otra estrategia Y entonces La estrategia de Danilo Sería Pactar con Lionel Para llevarlo de nuevo Es de la única manera Que puede regresar al poder Yo no sé Si ya está a tiempo Yo no sé Si todavía se puede Ablandar a Bichuela Aunque vuelvo y dije La Bichuela la venden Ablandar De lo colmado Yo no sé De verdad Si Si ellos Si este es tiempo La alianza opositora A ir al palacio Ahora yo sí sé Que si Si no reflexionan En todo esto Que ha acontecido Y no se reunifican De nuevo Todo en un mismo partido No dice que Fuerza del pueblo No, 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 no Todo en un mismo partido Llámese PLD Que sería lo más saludable Porque es un partido Que ya está hecho Y es el que duró 20 años en el poder Si no se unifican Para el 2028 Tampoco Habrá poder Danilo Medina Fue convencido Por un grupo Entre los que estaba Francisco Javier Que le dijo Porque ese tipo Es un triunfador No es el líder Del partido Pero si es un hombre Que ha triunfado Y ha sabido Llevar al éxito Y dijo Si no hay unificación No hay Para Lo quiero dejar Con esta palabra De la Biblia Para que ustedes sepan Que no hay Posibilidad De éxito Sin unificación La Biblia dice La Biblia dice Que un reino Dividido entre dos No prevalecerá Bendiciones Atención Atención Mi gente querida Mi gente bella Le habla Jonás Sabiñón De aquí Desde Power 13 La más dura De New York Para invitarle A que persiga A el perseguidor Félix Peña Persiga A el perseguidor Félix Peña Con YouTube Se lo digo yo Jonás Sabiñón De aquí Desde Power 13 La más dura De New York Estamos aquí En el restaurante Don Julio Un ambiente Distinguido Para personas Distinguidas Si usted viene A Nueva York Y viene ¿A dónde? 215 Wiccan Avenue Middle Town Don Julio Restaurante Don Julio Restaurante 215 Wiccan Avenue En Middle Town New York 100940 Por si se lo oí De la dirección La mejor comida Que hoy Con el mejor sabor Aquí tiene El VIP Del restaurante Don Julio Este es el VIP Del restaurante Don Julio Cuando usted venga A almorzar Va a poder estar Tranquilito Aquí En el VIP Del restaurante Don Julio Ya usted sabe ¿Ya comió amigo? No ¿Está comiendo su comida? Ay ya usted sabe Si te duele la cabeza Never pain Si te duele la espalda Never pain Si te duele la rodilla Never pain Si te duele la cadera Never pain Para el dolor Y la inflamación Never pain Es la solución Never pain Deja que te toque Vengan a almorzar En familia A Nelly Latin Restaurant Un lugar distinguido Con un ambiente Exquisito Nelly Latin Restaurant Situado en el 400 Main Street Poquis Teléfono 845-486-5166 Nelly Latin Restaurant Para nosotros Es un grato placer Tenerlos a ustedes Aquí En este taller Este tipo de eventos Que hoy es el primero Como periodistas También sepan Que vamos A trabajar También Lo mismo Con Ministerio Público Compras y Contrataciones Por la necesidad De Primero Supervisión Fiscalización En destinar En Todo lo que implica El sector Asegurador En todo su desarrollo Y sobre todo Algo Se está desarrollando Mucho en el país En las diferentes instituciones Atención Por fin Todo barato y fiao En Conas Forty Tuna Máteres Tenemos especiales En televisores Máteres Desde 99 dólares En adelante Puebles Comedores Puegos de aposentos De sala Y todo para tu hogar Y si es cliente No paga inicial En la 134 North Street Millertown New York Y en la 450 Main Street Poquisi New York 12601 Teléfonos 845-775-4691 Y el 845-232-5260 Conas Furniture Lunan Máteres La ballena De los Minus Minus